Hasta el Caney de las Mercedes, sitio en que viviera el CIDES Laosa Mora, llegó la ofrenda floral que enviara al artista rebelde el general de ejército Raúl Castro Ruz. Familiares, amigos, dirigentes políticos, gubernamentales y del sector cultural ofrecían allí un último adiós al tercero de la legendaria agrupación surgida al calor de la última etapa de nuestra guerra libertaria por idea de Fidel Castro y Celia Sánchez en mayo de 1958. El CIDES vivía aferrado a su 3 como fusil. El CIDES era el alma de la agrupación a la cual pertenecía, no solamente por interpretar uno de los instrumentos más complejos que es el 3, sino también por su función de unir al grupo, de unirlo en función de la cultura comunitaria, no solamente de esta comunidad donde estaba enclavado el grupo, sino también de todo el municipio y de nuestra provincia y la nación, por supuesto. El CIDES, su música, irradió cultura, irradió ideología, irradió revolución y patria, que es sencillamente lo que ellos sembraron. Entre los tributos póstumos estuvo la dedicatoria al amigo de su canción favorita, pedido que había hecho a sus hermanos de lucha hace unos días. El CEPELIO se desarrollará en horas de la tarde de hoy en la necrópolis del lugar. Jacqueline Pérez, en directo.